Don Santos Villarreal es uno de los afectados por las lluvias en el Cantón de Osa. En esta zona hay más de 400 personas en albergues, la mayoría provenientes de las fincas en Palmar Sur y Ciudad Cortés. Sinceramente, las poquitas que uno tiene y todo eso, la verdad que ya hay, todo se pierde, desde comida hasta ropa. ¿Qué va a hacer ahora y luego? Deno, a ver, apunteala, a ver, ¿qué hace? ¿Necesita de todo usted aquí en la casa? De todo. El alcalde de este cantón hizo un balance de la situación que se vive tanto con los afectados como con trabajos en rutas importantes que fueron dañadas por las lluvias. Tuvimos una afectación de cerca de 30 cuadrantes en Ciudad Cortés, muy por debajo de lo que siempre ha sucedido aquí, lo cual pues nos llena de alegría realmente. Y además tuvimos buen tiempo para sacar a todas las personas y poder poner a salvo los materiales y las cosas de todos los afectados. Dado que se dio en pleno día y pudimos ir monitoreando la subida de las aguas. Donde tuvimos mayores afectaciones, además de Cortés, fueron en las fincas bananeras, porque son zonas más complicadas y de difícil acceso. Y hemos tenido otras afectaciones prácticamente en todo el cantón, con rompimiento de alcantarillas, deslizamientos de carreteras que ya pues estamos atendiendo. En kilómetro 40 tuvimos una afectación muy fuerte, un deslizamiento. Igual que en el puente Canaima, en la comunidad de La Guaria, tuvimos una afectación muy fuerte sobre ese puente. En Bergel de Punta Mala tuvimos un deslizamiento enorme que vamos a requerir varios días para poder restablecerlo. En fin, hemos tenido mucha afectación, pero no lamentamos ninguna víctima. En medio de la emergencia, aparecen corazones buenos que llevan comida a las personas que hoy la pasan mal. Claro que sí, alimentos a los más necesitados, ya que uno no ha sufrido ese debate, entonces ya aquí estamos ayudando. ¿Con alimentos para? Con comidita, sí. A ver si nos apoyamos para más tarde, tal vez un cafecito ahí. Sí, a ver para ellos, a ver qué momento, y ojalá esto se pase ahorita. En OSA siguen atentos a cualquier situación que se pueda presentar.